Yo les voy a pedir un favor, de pronto que dejemos aquí esta información, porque yo quiero también hablar un poco, quiero hacer una denuncia pública. Siete mil millones. Si ustedes me lo permiten. Este fin de semana, el señor Jeninson Flores Loquillo me invitó a un show donde él se presentaba. En ese momento él estaba en el escenario y la gente quería que hiciéramos un fighting, los dos. Y empezaron a gritar, Morgan pirata, sube a la tarima y Loquillo me dijo que yo estaba inhabilitado para contar chistes. Y quiero decirte a ti, a ti, porque yo también tengo acá mi problema, te lo quiero decirte, Loquillo, tú eres un siete millones setecientos setenta y cuatro mil veces.